Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque salió una nueva actualización sobre Rapunzel y les voy a contar lo que dice las novedades. Llegaron Flynn Rider, el encantador bandido y Maximus, el caballo de la guardia. Las cosas se van a poner peliagudas ahora que se unen a Rapunzel y a Pascal en la caja de diamantes. Bueno, pero además de eso tenemos como una pequeña aventura que les voy a mostrar de qué se trata. Vamos a jugar y acá tenemos evento de tarjeta con objetos de enredados. Recolecta todos los objetos de enredados para conseguir una caja de diamantes. Gana premios y desbloquea objetos nuevos en tu teclado Emoji Blitz al jugar en modo especial de objetos. Tenemos tiempo hasta el 3 de mayo para jugar a esto y vamos a probarlo ahora mismo. Vamos a cambiar el emoji porque seguramente que con algún emoji de Rapunzel, que creo que tengo a Pascal por acá, ¿Dónde estás? Acá. Vamos a jugar mismo con Rapunzel. Vamos a probarlo. Evento. ¿Cuándo empieza mi vida? Ese es el nombre del primer conjunto de objetos que podemos desbloquear y como ven tenemos un libro, el cepillo para el cabello, carrete de hilo, vela, vestido de Rapunzel, escoba, guitarra de Rapunzel, paleta de pinturas y el pie. Pasamos al segundo conjunto de objetos que se llama Se Busca y como ven son relacionados con Flynn. Está el cartel donde está la cara de él de Se Busca y unos árboles. El tercer conjunto de objetos se llama El Patito Modosito y como vemos son todas cosas de ese lugar, de ese bar donde estaban los amigos de ellos. Después tenemos Torre de Rapunzel y también tenemos la torre en el medio, nubes, flores, árboles. El quinto grupo de objetos dice Veo la Luz y bueno, ay miren qué lindo. Tenemos el castillo en el medio, las lámparas y el barquito, el bote donde Rapunzel estaba con Flynn. El último conjunto de objetos se llama Celebración en el Reino y tenemos banderines con el sol, música, flores, esta guitarra y bueno, dice Usa mejoras para abrir la mochila, consigue una línea de objetos para ganar un premio. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a volver al primer conjunto. Estas son las cosas que tengo que recolectar. Vamos a ver cómo es. Jugar. Hay bolsos en el tablero. Este es como el bolso de Flynn, ¿no? Dice para abrir bolsos dale con mejoras. Ahí lo abrimos y tenemos un cepillo. Dice había un cepillo dentro, muévelo hasta abajo para conseguirlo. Bueno, esta técnica ya la conocemos. Dice conseguiste el objeto, abre bolsos para obtener más. Bien, vamos a jugar con Rapunzel. A ver si podemos conseguir unos cuantos. Bueno, como ven, simplemente es así. Esta forma de jugar ya la conocíamos. Ya hemos tenido otros eventos que funcionaban de la misma forma. A ver si conseguimos alguna mochila. Ay, yo le digo mochila, pero son bolsos en realidad. Bien, ahí tenemos el poder de Rapunzel. Vamos a tratar de abrir este bolso. Ahí está. Nos dieron una escoba. Y ya tenemos otro por acá. Que primero tenemos que abrirlo. Y ahí hay otro más. Ahí sí, lo vamos a por abrir. Ahí está la aguja e hilo. Ya la conseguimos. Bien, bien. Vamos tres bolsos. Tres objetos. A ver si podemos conseguir este que está acá abajo. Ahí lo agarró el poder de Rapunzel y pudimos abrirlo. Bien, vamos a seguir. Modo Blitz. Bueno, no me están dando ningún otro. Ahí, hay uno más. Una vela. Bien, vamos a usar el poder de Rapunzel una vez más. Bien. Tiempo agotado. Ahí sumamos los puntos. Y estos son los objetos que desbloqueamos. Bueno, concretamente no desbloqueamos ninguno. Porque nos piden varios del mismo. Vamos a volver al evento. Bueno, ahora precisamos menos cantidad. Pero no desbloqueamos ninguno. Bueno, y por acá arriba nos muestra esta opción que dice Consigue ayuda y aparecen todos los personajes de Rapunzel. Y se usa a todos los emojis de Rapunzel. Para que los objetos raros aparezcan con más frecuencia. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta actualización. No vamos a poder conseguir un emoji nuevo. Pero sí un montón de objetos que podemos desbloquear y después usar en nuestro teclado emoji. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!